Ahí está Se supone que tiene ya la lunita Ahorita te he enseñado Estamos pasando por debajo de la calle Platón Sánchez Ahí está ¿Cómo que no se ve el mismo que acabara de ahí? Está de la venta de la roja Ok Tema la luz Tema la luz Tema la luz